Yo sé que vos se consta Mas ha tomado mi boca Por favor no me sufoca Yo sé que vos se ilugia Yo sé que vos se consta Me encostar en la pared Dejar mi boca como sede Así que me fica bien quente Si yo le abro tu rostro Te provoca y me da un gusto No me deja piliado Me lave otro y me está mare Te copo que yo a tu care Cuidado no me voy a mi lado Quiero ser tu enamorado Amor ade Ay ay Yo sé que vos se ilugia Amor adejo Yo sé que vos se consta Me encostar en la pared Dejar mi boca como sede No me voy a mi lado Quiero ser tu enamorado Amor adejo Ay 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 No me voy a mi lado Yo sé que vos se ilugia No me voy a mi lado Quiero ser tu enamorado Me mostrar como sede Yo sé que vos se consta No me voy a mi lado No me voy a mi lado No me voy a mi lado Por favor no me sufoca No me voy a mi lado Yo sé que vos se ilugia No me voy a mi lado No me voy a mi lado Yo sé que vos se consta Vem passar tu amawé Vem, vem, mi abusa Vem, vem, mu amore Vem, vem, minha bebe Vem mostrar como se va Vem, vem, minha bebe